En plácitos celebramos los veintidós años de vida institucional, de vida democrática. Salve, salve provincia amazona, Orellana esmeralda vital, tierra fértil de sol y bonanza, la princesa de suelo oriental. Estas son las letras del coro de nuestra gloriosa provincia de Orellana. Hace veintidós años, un día como hoy, 30 de julio de mil novecientos noventa y ocho, se crea por decreto ejecutivo emitido en el gobierno interino del doctor Fabián Alarcón Rivera, en el registro oficial número trescientos setenta y dos, la creación de la provincia de Orellana, con su capital Francisco de Orellana, conformado también por sus cuatro cantones, la joya de los hachas, Loreto, Aguarico y Francisco de Orellana. Hoy, al celebrar sus veintidós años de provincialización, expreso mis respetos y admiración a todos aquellos ciudadanos que en aquel momento fueron parte de esta gesta histórica de emancipación y de conquista para nuestra provincia de Orellana. Sin lugar a dudas, Orellana, su gente, hombres y mujeres, pertenecen principalmente a las nacionalidades quichua, shuar y huaurani, así como también a los colonos que hemos venido desde distintas partes del país a ser patria en este pequeño rincón amazónico, y que, insisto, el día de hoy está de festividades, en medio, obviamente, de la dificultad que como país estamos atravesando, pero que estamos seguros y convencidos de que esta vamos a salir una vez más adelante. Indurablemente, Orellana posee hermosos recursos turísticos, naturales, lagos, lagunas, cascadas, sus propios ríos, su selva exuberante y natural, pero sobre todo está nuestro ícono, no solo del país, sino del mundo, como lo es el Parque Nacional Yasuní, declarada por la UNESCO como reserva de la biosfera. Es el área protegida más grande del Ecuador continental. En ella, y en sus extrañas, alberga a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, como son los togaeri y taromenani. Orellana es rica en recursos naturales, sobre todo el petróleo. Aportamos al erario nacional con más del 60% de la producción petrolera. Aquí, en nuestra provincia, se asientan las principales compañías petroleras, empezando por la estatal Petroamazonas y todas las demás privadas. Mas, sin embargo, vemos cada día como nuestra gente aún clama por un empleo, por un trabajo. A pesar que, gracias a esta Asamblea Nacional, a ustedes, compañeros asambleístas, hoy en día tenemos una ley especial amazónico que da preferencia al empleo, al trabajo, a la prestación de servicios, a la compra de bienes, pero esto, en la práctica, hasta la vez, no se hace realidad. Mas, sin embargo, todos los días somos objeto de contaminación, tal y cual como lo pasamos en el mes de abril, más de 15.000 barriles de hidrocarburos vertidos en las aguas del río Coca, contaminando a las riberas de los habitantes que habitan en el río Coca, en las riberas del río Napo. Y eso es lo que a veces nos queda a los de Orellanenses, y por lo cual cada día elevamos nuestra voz de protesta y exigimos al Gobierno Nacional la atención en educación, en salud, con hospitales, con universidades, en donde nuestros hijos puedan obtener un título universitario, y así cada día también contribuir en el progreso, en el desarrollo, en el adelanto de nuestro país y de nuestra provincia. Orellana también es megadiversa en cuanto a su gastronomía, e invitamos a todos los ecuatorianos a que vengan y disfruten de ese delicioso maito, el mallón, la chicha de yuca y la chicha de chonta, así como la diversidad gastronómica que poseen nuestros hermanos venidos de la costa y de la sierra ecuatoriana. Que esta fecha, que este 22 de, 30 de julio, perdón, el día de provincialización de Orellana, sea el espacio, sea el momento para unar esfuerzos, para asumir nuevos retos y ratificar nuestro compromiso de trabajo y lucha permanente por defender nuestros derechos. Gracias compañero presidente, gracias compañeros asambleístas, y una vez más, ¡que viva Orellana! Gracias a usted, asambleísta Peña Fiel, pues en nombre igual de la Asamblea Nacional, quiero hacer extensivo también ese saludo a todos los ciudadanos.